En octubre de este año, los productores tienen que empezar con el sistema de factura electrónica y en julio de 2020 el pago del impuesto de valor agregado. Estas situaciones tienen preocupados a los productores, por lo que solicitarán una moratoria al presidente de la República. Por ello, se reunieron los representantes de la Asociación de Productores de Café de Platanares, Pejiballe, La Amistad y Parte Alta de Daniel Flores, además de la Unión de Productores Agropecuarios de Cotobrus y un grupo de palmeros de corredores. Los productores acordaron solicitar la moratoria de cinco años. Nosotros estamos elaborando una propuesta para el presidente de la República, en el sentido de que aunque el IVA de entre a funcionar a partir de julio de 2020, tenemos que declarar ya y la ley nos obliga a que el productor tiene tiempo hasta octubre para inscribirse y ponerse a derecho. Esto nos está obligando a acudir a un contador, nos va a generar un presupuesto adicional que se vuelve pesado. Nos meten una complicación muy seria porque lamentablemente el campesino vive en las áreas más retiradas y no hay cobertura del ICE o del internet en muchas comunidades de la región. Indican, por ejemplo, que muchas comunidades no tienen acceso a internet, por lo que algunos trámites no se pueden realizar. Bueno, estamos redactando en la propuesta una moratoria, no a julio del 2019, sino una moratoria para cinco años. Mientras el ICE, tenemos condiciones en el país que de verdad nos permita cumplir con esos requisitos. ¿Una moratoria para que no les apliquen el IVA ni la factura electrónica? Es correcto, que no se nos aplique el IVA y la factura electrónica. Y segundo, estamos planteando que nos traten como trabajadores del país, no como un sector marginal que nos están tratando porque nos están dando un margen para tributar de 300 mil colones. Mientras que al trabajador asalariado se le está dando un margen de 817 mil colones por mes. Precisan que sectores como los caficultores tienen muchos problemas y deudas, por lo que se verán más perjudicados. El tema que nos tienen acá a Congo House es el impuesto sobre la renta en este momento y el impuesto del IVA, el valor agregado, sí, exactamente, que se implementa en una forma muy violenta, muy sin preparación a los agricultores principalmente, donde tenemos que enfrentar situaciones como que en nuestras parcelas no hay internet, todo eso va en la misma situación. Entonces, y lo otro es los cargos, los impuestos, cuando tenemos una agricultura, unos agricultores técnicamente quebrados. Nosotros estamos analizando todos esos problemas, lo que pasa es que el cafetalero tiene un problema más adelantado, que ese problema no se puede resolver ya. Hay que verlo resuelto hace días, no ahora, que son las deudas de los cafetaleros, porque los cafetaleros tenemos deudas que los están ahogando, no podemos salir y hay un grave problema, que el cambio climático, los malos precios y también la situación que se avecina o que estemos viviendo, el cafetalero no tiene opción a nada. La cita fue en las instalaciones de Utrapes en San Isidro de L. General, donde se trataron estos temas. Porque el proyecto es defendernos precisamente de todas las cosas que quieren aplicarle a este sector. Estamos hablando del sector más bajo que hay en la población en cuanto a producción y que se les exige tantas cosas, tantas barbaridades. Por ejemplo, aquí también usted decía que está en los de San Rafael de Platanares y todos esos sectores, esos distritos de este lado, está de Cotobrus, pero también existe de Corredores. Los representantes del problema que tienen también con la palma africana y todo esto. La idea nosotros como organización es hacer un acompañamiento y yo, bueno, yo digo acompañamiento, pero quizá estar al frente de toda esta problemática también como organización, que eso es lo que debemos hacer por la razón de ser, la razón de existir en la Unión de Trabajadores Aroindustriales de Pérez Celedón. Los acuerdos que tomaron las organizaciones esperan ser presentados en Casa Presidencial.